En una institución educativa del municipio de San Diego, Elvia Milena San Juan ejerció su derecho al voto. Ya lo hicimos, acá está consignado el voto de la confianza que le tengo al proyecto del Cesar en Marcha. Aquí están consignados 90 días de mucho trabajo con altura, con decencia, con responsabilidad, con propuestas. Aquí está consignado el voto de una mujer que fue diferente a todos los competidores de esta contienda electoral. No necesité apagar la luz de alguien para que la mía pudiera brillar. Aquí está consignado el voto de una mujer que trabajará de manera decidida los próximos cuatro años, con el corazón, con entrega, con coherencia, con dinamismo. Aquí está consignado el voto de un proyecto que sigue su marcha. Gracias especiales a cada uno de los medios de comunicación. Gracias a ese Dios que no me ha soltado de su mano. Gracias a mi familia que me ha esperado. Gracias a mi gran equipo de campaña. Gracias a todos y a cada uno de los congresistas del Departamento del Cesar. Gracias a esa gran familia, Monsalvo Géneco, que ha creído en el Vía Milena. Muchas gracias a todas y a cada una de las personas que han hecho grandes cosas por este proyecto. Y le he dicho al Departamento que así como trabajé de manera decidida, que así como respeté el pacto que hicimos de no agresión, de esa misma forma le cumpliré al Departamento del Cesar en los próximos cuatro años. Grúa Los Especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas, estamos ubicados en la calle 22C, número 18E61, Barrio Primero de Mayo, Valledupar, Cesar. Contáctanos al 321-611-5383. Grúa Los Especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas.